Anillo de maléfica. Para comenzar este anillo utilizaremos un huevo y papel de aluminio para hacer el molde de la gema del anillo. Envolveremos el huevo con el papel de aluminio lo más ajustado posible. Presionaremos para evitar los pliegues y sacaremos suavemente el aluminio. Nos quedará la forma del huevo lista para hacer la gema. Rellenaremos con silicona caliente. En este caso yo he adelantado el proceso y tan solo hay que proceder a despegarlo. Cuidado, la silicona al estar en el papel aluminio está mucho más caliente. Despacio la iremos despegando del aluminio para quedarnos con la forma de la gema. Y ya por fin tenemos la forma de la gema que vamos a usar. Tiene forma, en este caso, de huevo. Para decorarla utilizaremos pintura de uñas y un poquitito de purpurina. La pintura de uñas servirá para fijar la purpurina. Iremos sacudiendo la piedra de vez en cuando y echando más purpurina. A medida que vamos aplicando el barniz vamos aplicando la purpurina y se va fijando. Presionaremos la purpurina para que se fije el esmalte de uñas. Y el resultado final sería este. Ahora vamos a hacer la parte de las escamas que aparecen en la gema. Para ello utilizaremos un esmalte que daremos sobre la capa de purpurina. Utilizaremos una capa de esmalte sobre la purpurina para alisarla. Y utilizaremos pintura negra para hacer las escamas. Se puede utilizar un rotulador indeleble, pintura y después la barnizaremos. O yo en este caso utilizo una laca de uñas y un pincel del número 0. Poco a poco iremos haciendo las escamas de la gema. ¡Gracias! 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 el resultado final debería ser algo parecido a esto como vemos tiene las escamas y la purpurina está completamente adherida a la gema que hemos hecho con la silicona ahora haremos la parte del hueso de la cabeza de pájaro y utilizaremos un bol de cristal para darle la curvatura ponemos encima la gema para tener más o menos las dimensiones y con un poquitito de pintura acrílica para darle una base a la silicona haremos el pozo de la cabeza tomamos como proporción la gema que tenemos al lado y utilizaremos la curvatura y el largo del bol antes de que se seque la pintura aplicaremos la silicona para que se adhiera a la pintura y que nos sirva de color base iremos delineando con la silicona todo el pozo de la cabeza aunque luego tengamos que separar pico de cabeza dejamos secar lo suficiente y antes de que se seque el pico y la cabeza lo retiramos para poderle dar un poco de curvatura sobre la misma piedra bien lo presentamos ante la piedra vemos que queda como deseamos y empezamos a perfilar lo que sería el hueco del anillo una vez lo tenemos pegado le damos un poquitito de esmalte rojo delineamos si es necesario aplicamos un poco de ocre no demasiado para que quede la pintura un poco traslúcida y se vea el rojo que tenemos de base y un poco de blanco el blanco nos servirá para darle volumen en este caso a la pieza ahora vamos a pegar el resultado final sobre la gema aplicamos un poco de silicona y presionamos la silicona que está en la misma piedra no se va a derretir puesto que ya tiene el esmalte de uña transparente presionamos bien y retocaremos con un poquitito de pintura si se nos ha salido algo de silicona fijaremos el nuevo esmalte con un poco de laca de uñas transparente en este caso utilizaremos la base de un anillo se pueden comprar por unos noventa y nueve céntimos y colocaremos la base del anillo en la base de nuestra piedra el resultado final sería este como podemos ver es similar y sobre todo la base del anillo es ajustable con lo cual nos lo podremos colocar en el dedo que querramos en este caso en el dedo índice el resultado final sería este espero que les guste suscríbanse denle al like compartan gracias y y y y y y y y